Hola amigos, gracias por estar de nuevo en nuestro canal para mascotas y en este caso vamos a hablar de los gatos, de paragatos. ¿Por qué me muerde mi gato? Esta es una pregunta que suele ser vez en cuando, porque los gatos, quizás porque los acostumbramos mal, en la mayoría de los casos nos acaban mordiendo. Y a veces no entendemos que es tan bien lo que les está sucediendo a nuestro gato y no sabemos interpretar esos mordiscos que nos mandan. Y es lo que pretendo en este vídeo de hoy, darte unas pautas. Lo primero, ¿por qué muerden los gatos? Pues los gatos muerden de forma natural, es una forma que tienen ellos de expresarse. Normalmente en sus juegos estos que hacen cuando son cachorros o entre los cachorros y su mamá, pues ellos juegan al típico juego de acecho, persecución y caza. Aprenden a controlar la intensidad de esos mordiscos y saben si tienen que ser fuertes o flojos. Pero ese aprendizaje a veces no se lleva a cabo porque lo separamos muy pronto de sus madres o de sus compañeros, de sus hermanitos. Entonces pueden no llegar a entender cuál debe de ser la intensidad del mordisco y cuando quizás puede haber problemas cuando nos muerden. Que nos muerdan muy fuerte y nos hagan daño a ellos. Normalmente, pues como te comentaba, los gatos suelen utilizar el mordisco como una forma de expresarse. Y somos nosotros los que debemos deducir qué es lo que le está pasando a nuestro gato. Si es algo normal, si es un mordisco de amor, como veremos más adelante, o es algo más grave. O en caso de que sea una situación desagradable, como por ejemplo en este caso, que nos muerden las manos incluso haciéndonos daño, pues debemos ver cómo podemos rectificar esta conducta. Los gatos nos suelen morder las manos en muchas ocasiones porque les hemos acostumbrado mal. Les hemos acostumbrado que nuestras manos son un juguete. Y claro, nos muerden por eso. Empezamos a darles la manita o incluso con los pies, les damos así un poquito, jugamos, venga, ese momento en que les haces de rabiar, que dejas que te muerdan, como si fuera el juego de persecución que harían con su mamá o con sus compañeros, sus hermanos gatitos. Entonces claro, le estamos enseñando, le estamos dando a entender que nuestra mano es un juguete. Es una forma, pues claro, ellos se expresan, muerden. Si les hemos enseñado a que nuestra mano es un juguete, pues lo muerden. ¿Qué pasa? Que el problema surge cuando nos muerden fuerte. Porque no han aprendido esa situación. Les hemos separado muy pronto de su mamá y de otros compañeros gatunos que les podrían haber enseñado cuál es la intensidad del mordisco y nos están haciendo daño al muerder. ¿Cómo podemos evitar que nos muerdan las manos? Que es lo importante. Lo primero que tenemos que saber es que si tu gato te muerde, pues tienen unos colmillos súper afilados. No tires rápidamente de tu mano porque probablemente el daño que te hagan, ahora te están haciendo daño, pero te pueden hacer bastante. La herida puede ser importante. Lo primero que debemos aprender es que no debemos reforzar esa actitud. O sea, lo que no podemos hacer es que nos muerda y acariciarle. Si queremos que nos deje de morder, no podemos acariciarle y dejar que... O sea, perdón, que nos muerda y acariciarle o darle un premio. Tenemos que intentar reducir esa sensación de que pueden mordernos la mano como si fuera un juguete real. ¿Qué debemos hacer? Pues distraerles. Darles otra distracción, darles otro juguete, un juguete alternativo. Que sería un juguete de estos de plumas, de caña o una pelotita. Darle una alternativa. Que sepa que puede jugar con nosotros, pero sin que intervengan las manos. O sea, que puede... Nosotros debemos además jugar con ellos. Es un vínculo... Estrechamos vínculos con ellos fuertes y es importante jugar con ellos. Pero debe entender que las manos no forman parte del juego. Y cuando en cualquier situación ellos nos muerdan, si queremos evitar esa situación, pues debemos dar un gritito. ¡Ay! Como... Pero no darles un grito directamente a ellos, no regañarles directamente a ellos, o no castigarles tampoco por habernos mordido, porque de alguna manera él no lo entiende. Si estamos dando señales contradictorias y primero le hemos dado las manos para que juegue y luego le regañamos, pues le vamos a volver un cacao... Le vamos a formar un cacao mental tremendo. Entonces tenemos que darle refuerzos positivos, dándole otro juguete, otra forma de jugar, y negativos, diciéndole, oye, aquí me duele, pero no directamente a él como si fuera el responsable. No, porque los responsables hemos sido nosotros que le hemos permitido que juegara con ellos. Otra razón por la que muerden los gatos. Los gatos pueden morder por estrés. Los gatos también se estresan y además es una situación bastante normal. El estrés se puede dar, como estamos viendo en este gatito, cuando va al veterinario. Cuando vienen visitas a casa y invaden su espacio y no les hace mucha gracia. Cuando hay ruidos fuertes y los gatos se pueden sentir intimidados, pueden sentir miedo. Y como no saben dirigir, obviamente, su frustración o su estrés hacia esa situación o a esa persona o a esa cosa que les está causando estrés, pues podemos ser nosotros las víctimas propiciatorias para recibir sus muerdes. Pero toda esa situación también se puede reconducir un poco. Podemos evitar que muerdan por estrés. ¿Qué deberíamos hacer? Lo primero es que si se esconde no debemos intentar cogerlo y forzar la situación, porque nos va a morder. Eso está claro. Si él se ha escondido para protegerse, él se encuentra a gusto en ese momento y es mejor dejarle tranquilo. Y, en segundo lugar, debemos intentar eliminar todo aquello que le pueda causar el estrés. Lógicamente, muchas situaciones no pueden evitarse. Por ejemplo, no vas a poder evitar ir al veterinario. Y tienes que, obviamente, todos queremos recibir visitas en casa. Al final, es algo que forma parte también de nuestra forma de socializar. No podemos quedarnos en casa encerrados con nuestro gato y no recibir a nadie. Lo ideal en estos casos también es exponerles gradualmente, de alguna manera, a esa situación que le genera el estrés para, poco a poco, lo acabe por aceptar. En este caso, los ruidos. Bueno, si hay ruidos en casa, por lo que sea, porque un vecino hace ruido habitualmente, si lo hace habitualmente, porque si es una situación, por ejemplo, que se ha puesto de obras y hace golpes, da golpes en las paredes y eso va a acabar en dos o tres tiempos, pues tampoco es que intentamos meterles en una habitación, tampoco como si fuera un castigo, sino intentar reducir ese estrés que está causando y punto. Pero si es algo que va a suceder habitualmente, por ejemplo, que toque la trompeta al vecino, pues lo ideal es, a lo mejor, grabar ese sonido y ponerse de flojito y luego ir aumentando la intensidad y ir aumentando que se repita con el tiempo hasta que él lo admita como algo que sucede normalmente y no es estresante, deja de ser estresante. Digamos que lo estamos metiéndoles dentro de esa situación para que deje de ser estresante. Le estamos acostumbrando poco a poco. Otras ocasiones, pues los gatos muerden cuando nos acarician. ¿Cuándo nos muerden cuando nos acarician? Pues cuando nosotros nos ponemos pesados, básicamente. Cuando nosotros insistimos, insistimos y no dejamos que se marche, pues él se revuelve y se quiere marchar, entonces no muerde. Nos puede arañar, nos puede morder, puede pasar cualquier cosa. Pero lo ideal es que no seamos pesados. Ellos requieren su espacio también. Luego también puede suceder que haya zonas en las que no les gustan que les acaricien. No les gusta que les toquen la tripa. Prefieren que les acaricien en la cabeza o en el lomo, o al final de la cola les gusta mucho. Y entonces tenemos que aprender a identificar cuando el gato ya se está poniendo de los nervios, por no decir otra cosa, y dejarle ir. Pues bueno, cuando empezamos a ver que sus pupilas se dilatan, cuando mueve la cola así muy nerviosamente y muy rápida, pues algo tampoco está funcionando bien. O cuando, si estaba ronroneando, pues ha dejado de ronronear y dice, oye, tienes hasta las narices. Es la advertencia de que algo está pasando. Entonces es mejor dejarle ir, dejarle que vaya a su bola, y evitaremos que nos arañe o que nos muerda. A ver también, pues, pueden atacar a nuestros pies, se pueden tirar a nuestros pies o a nuestras piernas. Cuando ha sido, porque les hemos acostumbrado a jugar con los pies, pues pasa como con las manos, les tenemos que dar una alternativa. Pero hay veces que simplemente pasamos al lado de ellos y de repente se nos tiran los pies. Esto suele suceder en gatos que están todo el día solos en casa, o están mucho tiempo solos en casa, y están súper aburridos. Y no les estamos dando una alternativa, porque ellos necesitan estímulos. Igual que nosotros nos aburrimos, ellos se aburren. Entonces pasamos a su lado y simplemente se tiran a nuestros pies porque están aburridos y empiezan a jugar. Hacen su típico juego de caza, de persecución, de acecho. Entonces, no nos están tirando a nuestras piernas porque nos quieran morder precisamente a nosotros, simplemente porque estamos mal. Entonces lo que tenemos que proporcionarle es elementos que les ayuden a no aburrirse. Tenemos que gatificar la casa, gatificar nuestro entorno. ¿Cómo lo conseguimos? Pues proporcionándole distracciones. Por ejemplo, los estantes para gatos elevados o las camas elevadas para gatos son una muy buena opción porque ellos les permiten ver lo que sucede fuera de casa, que a ellos les encantan. Son la vieja del visillo. Les encanta ver qué es lo que pasa fuera de casa. También, pues, con estos escalones que puedan escalar y todas estas cositas que hay muchísimos muebles para gatos que podemos utilizar, les encantan. Y eso es una forma de mantenerlos activos. Estas escalas que se colocan ahora en las paredes que son tan chulas, pues están muy bien. Luego tenemos que jugar con nuestro gato. Es bueno jugar con él de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando no. Habitualmente, todos los días sería una buena opción. Para que conectemos con él y él no se encuentre tan aburrido. Lo que se encuentra es cansado. Y a lo mejor nos mande cerca, por decirlo de alguna manera, porque está cansado de nosotros. Esa sería la mejor opción, que diga déjame en paz y nosotros lo admitamos, claro, porque no podemos ser unos pejados tampoco. Luego también hay veces que los gatos muerden porque no tienen mucho cariño, porque es una forma de demostrar su amor. Es lo que se llaman los love bites, los mordijitos de amor. No sé si lo he dicho bien, pero es así. No pueden morder en la cara, en el pelo, en las manos, en la nariz. Es su forma de demostrarnos qué nos quiere. Mientras que echan mordijitos leves, pues no pasa nada. Si he hecho en un momento determinado también se pueden hartar y si vemos que se intensifican los mordijitos, es mejor dejar de acariciarlos y dejarlos que se vayan y que se despasen. Pero normalmente estos mordijitos son muy agradables. Y a veces también puede suceder que nuestros gatos nos muerdan por una reacción al dolor. Porque les tocamos en algún sitio que les duele, por lo que sea, porque han tenido una pelea con otro gato o porque realmente tienen algo, están enfermos y les pasa algo, por estrés, normalmente, o por dolor o por estrés. Y entonces tenemos que es el momento cuando no cuadra con ninguna de las anteriores situaciones que te he comentado, no sabemos exactamente qué es lo que le ocurre a nuestro gato, por qué nos muerde, pues entonces es el momento de acudir a un veterinario, acudir a un profesional que le haga un chequeo y nos diga qué es lo que le pasa y cómo le conduce. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo de hoy y que sepas que te puedes suscribir al canal, activar la campanita de las notificaciones para recibir mis vídeos, una notificación de mis vídeos cada vez que lo vaya subiendo y bueno, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.